¿Quién andaba? ¿Quién andaba? ¿Quién andaba? Ahora no se puede explicar por qué tengo que ir a esta clase. Es un poco de vergüenza. Para cuidarme como no tenga hijos. Ahí está, listo, loco. Tengo que hablar con una psicóloga. Una psicología. Ahí está el corazoncito latiendo. ¿Se ve bien? ¿Se cambiaron? Que nada. Ya en la tarde no me pasa nada. Cambia. Pero yo veo así las peleas que pelean. Nos pelean a mano. Sacan fierro, pinchan todo. Ponete mi cozo que voy a hablar con mi hermano. ¿Saliste? ¿Por qué capaste? Me capé. Pico de puta. ¿Y mami? ¿Qué te pasó en estos años? Sí. Y muchas cosas. O sea... Fue bueno estar viviendo en la calle, ahí en once, durmiendo en cartones, a estar viviendo en una casa, encima de unos colchones, frazadas, bajo un techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!